¡Sé un romántico viajero y el sendero continúa! ¡Y más allá del horizonte, donde monta la verdad! ¡Sé un romántico viajero y el sendero continúa la realidad! ¡Sé un romántico viajero y el sendero continúa! ¡Sé un romántico viajero y el sendero continúa! ¡Sé un romántico viajero y el sendero continúa! Por temblar la realidad Y tenemos camaradas por la universidad Que van por la sanción de la vida y la emoción Y tenemos por la vida, que es una alegría Porque el dolor de la sangre, que es una cosa ¡Canta una! ¡Canta una! ¡Canta una! ¡Canta una! ¡Canta una! ¡La! 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 ¡ ¡Atención a los trabajos! ¡Se hace y si es difícil! ¡NLF! ¡Universidad de Chile! ¡Vidal! 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 ¡Llevo la madre, muy bien negro! ¡Es la que va, que va a pedrero! ¡Se mueve para allá! ¡Se mueve para acá! ¡Es la linchada más loca que hay! ¡Vidal! 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 ¡Vidal!